La historia universal del arte, tradicionalmente estructurada desde Occidente, no sería en verdad universal si no diera entrada al formidable episodio artístico de India, China y Japón. Pero no sólo a las manifestaciones artísticas de estas tres grandes culturas milenarias, sino a todas las que en su entorno componen una constelación a modo de satélites deudores, desde Afganistán, Cachemira y el Tíbet, hasta Corea, sin olvidar hacia el sur Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam o la isla de Java en Indonesia. Si hubiera que señalar un común denominador en el despertar del arte en Asia, este papel le correspondería al budismo, que desde la India se extendió hacia Oriente, siguiendo las peregrinaciones de los monjes budistas y la famosa ruta comercial de la seda, que a través del Turquestán, tantos intercambios culturales y artísticos favorecieron entre Oriente y Occidente. El yono excluye la importancia de otras religiones como el brahmanismo, donde Siva, el dios constructor y destructor, se representa con cuatro brazos característicos, y aquí como bailarín cósmico, encarnando la energía eterna. Su culto se reconoce igualmente a través del linga o falo como dios creador que es. Lo cierto es que fue el budismo la religión que alumbró inicialmente originales formas arquitectónicas, que como la estupa, se identifican con él, pese a los cambios formales conocidos a lo largo del espacio y del tiempo. Desde las primeras estupas, concebidas como simbólicos volúmenes semiesféricos del universo, éstas fueron evolucionando, trocándose en formas esbeltas y puntiformes, de pintoresco y atractivo perfil, que por razón de vecindad y número, llegan a formar conjuntos que rivalizan con el paisaje al tiempo que lo sacralizan. Se trata sin duda de un horizonte sagrado, en el que parece percibirse la serenidad misma del budismo, cuyo alcance espiritual resulta difícil de encerrar en palabras e imágenes. Además de la estupa, el budismo y el amplio espectro de las demás religiones dieron lugar a otras arquitecturas de carácter muy distinto, tanto en la India como en China, Japón y demás áreas de influencia, alcanzando un interés y monumentalidad ciertamente insólitas, dueñas de una belleza arcana tan atractiva como alejada de los cánones estéticos occidentales. En ella se pone de manifiesto una sensibilidad alimentada por la filosofía, la literatura y, en fin, por una concepción de la naturaleza, de la vida y de la muerte, esto es, del universo, muy distinta de la que ha nutrido la historia de Occidente. Muchas otras arquitecturas dieron al arte oriental una fisonomía y coloridos sorprendentes, donde la piedra y la madera se han combinado con la naturaleza y los jardines, dando lugar a conjuntos de ensueño. En ellos se dibuja la propia geografía e historia de la arquitectura, donde en unos casos es clara la persistencia de las formas más antiguas y en otros se produce un quiebro hacia tradiciones foráneas de claro origen musulmán, como sucede en la India. En este último caso se dejan ver siempre raíces formales autóctonas, pues el perfil de las pequeñas y grandes cúpulas que rematan sus edificios no deja de ser familiar a los habitantes de estas tierras. Tanto la escultura exenta como el relieve, en sus más tempranos y depurados ejemplos, giran igualmente en torno a temas religiosos, de procedencia budista y bramánica, en los grandes santuarios de la India. Reposo extremo y enérgico vitalismo parecen resumir los dos extremos del relieve hindú, que conoció otros temas no religiosos con un sentido narrativo verdaderamente sorprendente. Así, algunas de las 120.000 estrofas del gran poema épico de la India, el Mahabharata, inspiró a muchos escultores cuyo nombre permanece en el más oscuro de los anonimatos, pero cuya obra resulta la mejor ilustración de una de las joyas de la literatura universal. Frente a esta ordenada disposición en frisos superpuestos, el famoso relieve de Mammaellapurán, en Madras, que representa el descenso del Ganges, ofrece una visión más libre y espontánea donde se hermanan la religión, la naturaleza y el arte. Se trata de una de las obras maestras de la escultura de la India, que forma parte de un estanque sagrado, supuestamente alimentado por las aguas del Ganges, que un manantial precipitaba desde lo alto de esta enorme peña de granito. Dioses, hombres y animales se acercan a sus orillas, ofreciendo una rica variedad de actitudes y movimientos que parecen compendiar lo mejor del arte drávida de la época Pallaba. Además de los relieves, donde hombres y mujeres se muestran en actitudes estereotipadas, de formas llenas y con un vigor que parece prestado por la naturaleza, hay que mencionar la escultura exenta, siendo este sin duda el verdadero reino iconográfico de Buda. Se produce aquí un cambio sustancial en la representación que el artista hace de esta imagen de culto, de tal forma que, abandonando el naturalismo, propone siempre una imagen idealizada. Sentado o en pie, con la disciplinada serenidad interna que evidencia aquella perfección espiritual y unión con lo absoluto, Buda se muestra meditando o predicando, según se desprende de la posición de sus manos o mudra. Todos, absolutamente todos los detalles, posturas y gestos, hasta el más nimio, están cargados de contenido, tienen su nombre y obedecen a un inmenso mundo codificado que requiere una verdadera iniciación. El yo dio lugar a una auténtica estética budista que, en los retratos del arte Khmer, alcanzó cotas de un idealismo difícilmente superable y donde la paz interior rebasa su propia belleza artística. La pintura, la estampa, el bronce, la seda, la porcelana, el jade, la laca y cuantos materiales, técnicas y soportes puedan imaginarse, encuentran cabida en el arte oriental con rango de artes mayores, pues hasta la propia caligrafía alcanza un interés estético indescriptible. Ante nuestros ojos, parece que en aquel amplio arco de experiencias artísticas, la belleza fue una condición inexcusable del objeto. Ante nuestro ojos, parece que en aquel amplio arco de experiencias artísticas, la ipod Ante nuestro ojos, parece que en aquel amplio arco de hydraulicas y el en el arte oriental con rango Dejan atrás los impresionantes testimonios vinculados a las milenarias ciudades septentrionales de Harappa y Mohenjo-Daro, en el valle del río Indo, puede afirmarse que la historia del arte comienza definitivamente en la India en el siglo III a.C., con una dinastía, la de los Maurilla, una capital, Pataliputra, la actual Padna sobre el río Ganges, un emperador, Ashoka, y una religión, el budismo. Este databa del siglo VI, pero su difusión y apoyo oficial vendrían de la mano de Ashoka, aunque la representación figurada de Buda apareciera más tarde. Lo importante ahora es señalar que bajo los Maurilla se produjo el primer arte budista, y que en los siglos II y I a.C., las dinastías Sunga y Andra fijaron y desarrollaron la construcción que mejor se identifica con el budismo, la estupa. Su imagen semiesférica resulta inconfundible y tiene su origen en los túmulos de tierra levantados sobre los enterramientos reales, y que luego albergarían reliquias budistas de muy variado carácter. Aquellos antecedentes conocieron una clara definición en las estupas, iniciadas por Ashoka y agrandadas en época Sunga, como sucedió en el conjunto de Sanchi, en Bhopal, en la India central. La estupa consta de un túmulo semiesférico macizo, de piedra o ladrillo, llamado Anda, asociado a la bóveda celestial. En la cima se sitúa el Jarmika, o pequeña plataforma donde viven los dioses por encima de la tierra, erigiéndose allí un curioso parasol, o Chatra, símbolo de divina dignidad. La estupa aparece siempre rodeada de una cerca de piedra, o vedika, a cuyo interior se accede por cuatro puertas monumentales en recodo, o torana, situada sobre los cuatro puntos cardinales, completando así el diagrama arquitectónico del cosmos. Las puertas de ingreso suelen decorarse con interesantes relieves de carácter religioso, concebidos como temas de meditación, donde intencionadamente se elude la presencia física de Buda, pero no los episodios de su rica agiografía. Así, en la gran estupa de Sanchi, se recoge entre otros el pasaje del sermón a los animales. Bajo la dinastía de los Gupta, entre los años 320 y 575 d.C., el arte budista conoció un nuevo impulso, siendo excepcional el conjunto de templos y monasterios, esto es, las chaitias y vijaras, excavados en el acantilado de Ajanta, en el actual estado indio de Maharashtra. Se trata de una refinada arquitectura rupestre, abierta en un frente de 500 metros, con originales soluciones arquitectónicas que recuerdan anteriores y perdidos modelos ejecutados en madera. Las chaitias, con un pórtico de gran empaque, una generosa entrada de luz y ricos paños escultóricos sobre el atrio, tienen algo de estructura basílica alabovedada. Su interior cuenta con potentes columnas de particular hechura, mostrando al fondo de la nave central una estupa, todo ello en una curiosa analogía con la arquitectura religiosa de Occidente. La arquitectura tardó algún tiempo en afirmarse como un verdadero proceso constructivo, reduciéndose a imitar sobre la roca viva las antiguas construcciones en madera, muchas veces de carácter efímero. De este tipo son los llamados ratas de Mahabalipuram, del siglo VII, que repiten la imagen de pequeños templos rodantes montados sobre carros con sus características cubiertas escalonadas. No muy lejos de Ajanta se encuentra el Yora, un lugar de honda significación religiosa, al reunirse allí importantes testimonios arquitectónicos que acogieron por igual el budismo, el brahmanismo y el jainismo, las tres religiones más importantes de la India con anterioridad al islam. Templos y monasterios excavados en la roca muestran nuevas formas arquitectónicas, destacando dentro de los templos brahmanicos el dedicado a Shiva bajo el nombre de Kailasa. Sus distintos elementos están tallados en la roca, dejando ver una supuesta construcción, cuando en realidad se trata de un templo esculpido sobre la roca, al igual que los relieves que lo decoran. La obra se debe a la iniciativa de Krishna I, entre los años 756 y 773. Frente a esta actividad que durante siglos redujo la arquitectura de la India a una serie de monolitos labrados como colosales esculturas, al acercarse el año 1000, crecieron en la región de Orisa y en torno a Kayurao, una colección asombrosa de santuarios sólidamente construidos en piedra, que se identifican con el templo hindú. Se trata de escalonadas construcciones de una original belleza y rara organización en sus volúmenes, que responden a distintas funciones y significados. Destaca siempre la mayor altura del santuario propiamente dicho, o Garba Gliha, rematado por una esbelta torre en forma de uso llamada Sicara. Todos estos cuerpos de arquitectura, tratados con un sentimiento repetitivo en sus elementos constructivos, se ven aliviados por una rica serie de relieves que recubren los exteriores, dando entrada a conocidas escenas de amor, donde el erotismo divinizado de los grupos enlaza con la energía creadora de la armonía universal emanada de Shiba y Vishnu, que con Brahma completan la triada divina del vedismo. La tendencia hacia la monumentalidad creciente de la arquitectura se observa igualmente en los templos del sur, donde las entradas monumentales, o Gopuram, cobraron mayor importancia y altura que los propios santuarios, alcanzando los 60 metros de altura. Los del templo de Kambaresvara, dedicado a Shiba, en Kanchipuram, se construyeron en 1509 por Krishna de Baraya. En esta misma centuria se constituiría el imperio mongol, si bien desde el siglo XII había hecho acto de presencia la arquitectura islámica, como el alminar de la mezquita de Kutb en Delhi. Pero es a partir del siglo XVI cuando se verían los imponentes mausoleos que van desde el del emperador Humayun Padisá, también en Delhi, hasta el célebre Taj Mahal, en Agra, construido a mediados del siglo XVII. Es sin duda una de las obras maestras de la arquitectura hindomusulmana, pero resulta ya muy difícil rastrear su espíritu hindú. Por el contrario, la expansión del arte hindú fuera de la India, y concretamente del arte budista, fue un fenómeno muy temprano que dejaría una larga secuela nunca interrumpida en las lejanas tierras de Nepal, Birmania, Vietnam, Camboya, Tailandia o Isla de Java. En esta se encuentra el célebre santuario de Borobudur, de mediados del siglo VIII, compuesto de una base piramidal escalonada y una gran estupa acompañada de otras 72 estupas menores que con forma de campana albergan la representación de Buda a quien están dedicados todos los relieves que enriquecen este excepcional monumento de la cultura budista. La imponente y serena imagen del gran Buda de Kamakura, fundida en bronce en 1252, habla muy alto, a pesar de su mutismo, de la importancia que alcanzó el budismo en Japón. La propia actitud de Buda, en su equilibrada paz y potente vida interior, parece visualizar algunos de los rasgos más sobresalientes de esta religión que tiene en el santuario de Horyuji, en Nara, el más antiguo templo del budismo japonés. En el interior del kondo, o salón dorado, recibe culto la tríada Saka, fundida en el año 623 bajo el período Asuka. Junto a él, y dentro del recinto monástico, se yergue su célebre pagoda de madera, de algo más de 30 metros, mostrando el atrevido y elegante vuelo decreciente de sus tejados. Como contrapartida a la vistosa arquitectura budista, conservamos la sencilla y antigua imagen de los santuarios sintoístas, gracias a que desde el siglo VII sus edificios de madera se vienen reconstruyendo cada 20 años. Sin embargo, el apoyo oficial del budismo fue creciente, y de aquí el empeño del emperador Shomu por construir el mayor monasterio budista visto hasta entonces, el Todaiji de Nara, consagrado en el año 752 y tenido hoy por la mayor estructura de madera existente. Para su interior también quiso la más grande escultura de Buda en bronce, el Buda Bairokhana. El monasterio de Todaiji fue restaurado por el monje Chohen en los años finales del siglo XII, de quien nos ha llegado este excepcional retrato, obra cumbre de la escultura japonesa. De este modo cabe repasar la apasionante historia de la arquitectura japonesa, religiosa y civil, que habiéndose construido con un material perecedero como la madera, su constante renovación y respeto por los procedimientos constructivos tradicionales, nos ha permitido conocer formas y soluciones muy arcaizantes. Por esta razón, la arquitectura japonesa, a los ojos de un observador poco avisado, parece no cambiar de imagen a lo largo de los siglos, cuando en realidad tales cambios existen, siendo muy visible la tendencia barroca desde la simplicidad clásica y viceversa, por utilizar dos conceptos que en un movimiento pendular se dan en todas las culturas artísticas. Pero nada se habría dicho de la arquitectura nipona si no se mencionase su vinculación al paisaje, su relación y permanente diálogo con la naturaleza. Tanto que sin esta simbiosis resulta difícil entender su disposición general, la amplitud de sus huecos o lo ameno de sus pórticos para caminar bajo ellos. Es más, junto al paisaje y el jardín natural, el budismo zen alumbró un jardín seco, el kare sansui, esto es, un jardín de piedra y arena, que tratada y dispuesta convenientemente, se asemeja a un mar cuyas ondas y oleaje se perciben en los bordes de sus rocas y colinas. Ello supone un cuasi-sacerdotal cuidado y orden que se identifica con el pensamiento zen. Muchos de estos jardines datan del siglo XV y, si bien han sido renovados posteriormente en varias ocasiones, conservan aún su imperecedero espíritu. Jardines de contemplación, jardines para la meditación. Como reflexión final cabe añadir que históricamente la arquitectura japonesa supo desasirse de lo superfluo, creando por sustracción un estilo austero, desnudo, elegante, de impecable geometría, contenida en el ornato y sobria en el color. Sus espacios diáfanos y el planismo de sus estructuras completan una imagen arquitectónica de fresca y renovada modernidad sorprendente desde la globalizada retórica del siglo XXI. Los pliegues más sensibles del alma japonesa se recogen muy probablemente en la pintura, pero sobre todo en el grabado. Con la arquitectura y el jardín, completan la aportación más notable de este pueblo a la historia universal del arte. Como no podía ser de otro modo, la primera pintura japonesa surgió en el ámbito religioso del budismo, inspirándose en aquel infinito universo que acabarían estereotipando mandalas de un modo muy gráfico. Entre las muestras más antiguas se encuentran tanto las dañadas pinturas murales del santuario de Horyuji, del siglo VII, como las miniaturas sobre papel que ilustran la sutra de las causas y de los efectos. Su nacimiento, el abandono de la corte, su retiro en la montaña, la meditación e iluminación, y finalmente, la conversión de los primeros discípulos. Se trata de una de las joyas del arte budista que data del siglo VIII. Otra de las obras maestras es la ilustración también de un enmaki, o rollo horizontal de papel, en el que se recoge la historia de Genji, de la primera mitad del siglo XII. El alcance profano del texto dio lugar a todo un género pictórico conocido con el nombre de Yamato-e. Nada escapó a los ojos de la pintura, desde el grave retrato cortesano de un shogun, como Minamoto no Yoritomo, pintado sobre seda con tinta por Fujibara Takanobu en la segunda mitad del siglo XII, hasta poéticos paisajes sobre papel que visten mamparas y biombos de la época Muromachi, entre los siglos XIV y XVI. Para entonces, la pintura ya se había liberado del apoyo literario de un texto para ser ella misma, pintura, y los artistas, firmando su obra, hicieron salir a esta de un secular anonimato. Es más, los nombres de los pintores alcanzan en ocasiones a varias generaciones de una misma familia, formando verdaderas dinastías, como sucede con los Cano a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El grabado en madera, o xilografía, también hubo de independizarse del texto al que inicialmente acompañaba para erigirse en un arte mayor, como sin duda lo fue a partir de la obra de Hisikawa Moronobu, que trabajó en la segunda mitad del siglo XVII. A él se debe el carácter esencialmente japonés de la estampa, que de este modo se distanciaba de la influencia china ejercida siempre en el campo de la pintura. El mundo del teatro, los retratos de los grandes actores, las costumbres, en fin, los temas grandes y pequeños de la vida diaria, dieron lugar a un género conocido como ukiyo-e. Por otro lado, la técnica del grabado se fue haciendo cada vez más refinada y compleja hasta llegar en el siglo XVIII a las estampas de Suzuki Harunobu, donde cada color iba en una plancha diferente. Son los mishiki-e, o grabados polícromos. Elegancia en la composición y delicadeza en el trazo y el color son dos constantes que quedaron en la estampa japonesa, cuya historia se cierra en el siglo XVIII y principios del XIX con Utamaru, Okusai y Hironshige. Pocas obras son tan conocidas en el mundo entero como la Gran Muralla China. Su recorrido por el accidentado paisaje parece resumir la larga historia de este pueblo con sus altos y bajos, la extensa realidad de su geografía y el refinamiento de su cultura. Iniciada en el siglo III a.C. bajo la dinastía Han para detener a los nómadas del norte, se terminó en aquella misma centuria por el primer soberano que llevó el título de emperador, Xin Se Huangti. A comienzos del siglo XV fue reconstruida en piedra con potentes torres por el emperador Jung Lo, de la dinastía Ming, no coincidiendo en su recorrido con el trazado anterior y sobrepasando su longitud los 4.000 kilómetros. Esta serpenteante construcción que separa China de Mongolia mantiene una altura media de entre 8 y 10 metros con un grosor de algo más de 6 metros. Al mismo emperador Jung Lo se debe el renacimiento urbano de Pekín al trasladar desde Nanking la capital imperial. Él inició la llamada ciudad prohibida con su ejemplar organización geométrica sobre el eje norte-sur en el que surgirían entradas y pabellones sobre terrazas escalonadas en una secuencia de volúmenes, materiales y colores verdaderamente sorprendentes bajo las inconfundibles y amplias cubiertas de perfil curvo que en ocasiones se duplican. Las tres grandes salas principales llevan los nombres de Tai Ho Tien o Pabellón de la Armonía Suprema donde tenían lugar las grandes ceremonias ante el trono imperial. El Pabellón de la Armonía Media o Chong Ho Tien y el Pabellón de la Armonía Protectora o Pao Ho Tien con la gran sala de audiencias. En ello se acusa la rigidez del ceremonial cortesano y el carácter inaccesible de la figura del emperador cuya omnímoda autoridad fue ejercida durante siglos desde el interior de esta Su-Qing Cheng o ciudad púrpura prohibida. Las habitaciones imperiales, los jardines interiores y una larga serie de palacios dentro de su recinto protegido por un fuerte muro y un foso con agua completan este conjunto enriquecido por los distintos emperadores de las dinastías Ming y Xing. Al suroeste de la ciudad, Jung-Lo hizo levantar el Templo del Cielo, de original planta circular y tres alturas, que destruido por un incendio en 1889 se reconstruyó siguiendo su primitivo aspecto. Allí tuvieron lugar complejos ritos anuales coincidiendo con el solsticio de invierno cuando el emperador en persona hacía las ofrendas referidas en el Libro de las Odas. Las zarzas y las breñas salvajes de mis dominios han sido quemadas. Los campos labrados dan abundante cosecha. Nuestros graneros están llenos y yo hago ofrenda al poderoso cielo. El budismo conoció su edad de oro en China entre los siglos IV y X conservándose impresionantes testimonios de arquitectura y escultura rupestres en las grutas de Junggang y Longmen. Las figuras de Buda sedente hablan de aquel momento en que el confucionismo y el taoísmo se vieron temporalmente postergados por esta religión ecuménica que procedente de la India encontró firme apoyo en la dinastía Tang. Pero no solo fueron los templos excavados en la roca. La arquitectura religiosa en China ofreció un modelo inédito, la pagoda. Su imagen torreada resulta inconfundible en el paisaje por el escalonamiento y repetición de sus distintos cuerpos que con el paso del tiempo se fue haciendo más esbelta y elegante. En su construcción se utilizó la piedra pero sobre todo el ladrillo y la madera alcanzando un gran refinamiento algunos ejemplos que han sobrevivido hasta nuestro tiempo como la de Sakyamuni de Fogongsi en Xingxian. Su planta octogonal multiplica los quiebros, luces y sombras tanto vertical como horizontalmente dando lugar a una atractiva torre que es en sí misma un auténtico belvedere sobre el paisaje. Por esta razón no es de extrañar que en el siglo XVIII los paisajistas europeos incorporaran la pagoda a sus pintorescos jardines soslayando el significado budista que alberga en su interior. No obstante todas estas manifestaciones arquitectónicas son muy posteriores e incompletas en relación con los testimonios que mejor definen en el alma artística de China a través de su larga historia. Materiales como el jade el bronce o la porcelana han perpetuado los matices más sutiles de la creación china donde el material la forma y el color conducen a un universo de significados de hondo alcance religioso poético sin parangón posible en el arte occidental. El mundo infinito de las artes decorativas que en China alcanza el grado de arte mayor no excluye la gran escultura que después del sorprendente y relativamente reciente hallazgo arqueológico de los guerreros de Xi'an hace ineludible su mención. Nada hay semejante en toda la historia universal de la escultura a este conjunto de guerreros que llenan las fosas que preceden a unas perdidas tumbas túmulo en Xi'an. De las tres fosas excavadas una de ellas reúne un formidable séquito de seis mil soldados que como el resto están hechas de barro cocido repitiendo gestos y actitudes pero individualizando sus rostros y expresiones lo cual habla de unos habilísimos maestros y talleres que fueron capaces de semejante obra a finales del siglo III antes de Cristo bajo el mismo emperador que terminó la primera gran muralla. En la pintura es donde probablemente se encuentran los pliegues más delicados e íntimos de la estética china a los que contribuye de forma decisiva los textos y la propia caligrafía que la acompañan. Pero la pintura también llegó a independizarse de cualquier mensaje explícito de todo efecto meramente decorativo para ser solamente pintura pintura en sí misma pura expresión cromática sobre papel o seda prestando especial atención a la naturaleza. Esta se manifiesta de modo original a través de unas vivencias inéditas del paisaje entre real, imaginario y construido donde los diferentes planos alturas y profundidad de la mirada del pintor distan mucho de la perspectiva racionalizada y geométrica vista en la pintura occidental. El espectador subyugado por aquella forma de concebir el paisaje se siente atraído movido a la contemplación a la reflexión interiorizando así la relación entre el hombre y la naturaleza que resume todo un modo de concebir la existencia. La historia Se conoce con el nombre de edad del hierro a una etapa de la historia en la que este metal y sus aplicaciones representaron un progreso cierto sobre la anterior edad de piedra. Desde entonces la metalurgia fue mejorando las técnicas para la obtención del hierro a partir de los minerales que lo contienen, avanzando igualmente en su posterior manipulación, bien sea como hierro fundido o como hierro forjado. La fundición y la forja, siempre con el auxilio del fuego, permitieron hacer herramientas, armas o elementos de construcción. Pero no puede olvidarse que el hierro, más allá de su pragmática e inmediata utilidad, también conoció desde antiguo una consideración artística. De este modo, los llamados hierros artísticos representan un importante capítulo dentro de la historia del arte. La manera de trabajarlos en la forja sobre el yunque, donde la distinción entre artista y artesano se diluye al calor de la fragua, contribuye a dignificar aún más este oficio al que el mito clásico ya le otorgó una especial atención en la conocida historia de la fragua de Vulcano. Sus escenas, protagonizadas entonces por los cíclopes, se actualizan a diario en el interior de estos talleres, en los que el golpeteo de los mazos y el calor del fuego advierten de la naturaleza de este metal que se resiste a ser doblegado. En la fragua trabajan varios herreros atendiendo distintos encargos a la vez. Unos se dedican a perforar un barrote para hacer una reja cruzada. En un segundo plano, se ve el cegador trabajo de quien está soldando unas piezas, mientras cerca de nosotros asistimos a la preparación de una pletina con la que se dispone el forjador a trabajar el hierro para hacer las piezas de una reja al modo románico. Prácticamente nada ha variado en el procedimiento desde aquella remota etapa medieval. Con el hierro al rojo claro, esto es, cuando ha alcanzado una temperatura aproximada de 900 grados, el herrero golpea con habilidad un extremo de la pletina sobre la tabla del yunque, curvando su cabeza e iniciando lo que se llama enrollado. Con el hierro aún caliente y por lo tanto dúctil, introduce la pletina en el ojo de una plantilla que permitirá darle la forma de voluta o roleo en espiral. La operación se repite con el otro extremo de la pletina para hacer un elemento simétrico, de tal modo que ya solo reste trabajar la parte intermedia a la que tratará de dar forma sobre la horquilla asegurada en el tornillo del banco de trabajo. Ello exige que el hierro coja de nuevo la temperatura necesaria para hacerlo obediente, por lo que su calentamiento en la fragua se hace imprescindible. Poco a poco se van haciendo los adornos menores y las correspondientes abrazaderas que servirán para enlazar las piezas entre sí y éstas con el armazón y marco general. Con una pletina al rojo sobre la estampa o plantilla que el forjador ha fijado sobre el agujero cuadrado del yunque, se pliega golpeándola hasta embutirla y conseguir la forma de U cuadrada que una vez enfriada se retirará con una tenaza plana para abrazar todos los hierros hasta entonces sueltos. Otros trabajos menos delicados, como el doblado en caliente de un barrote, van completando la labor preparatoria de la reja. Entretanto, para montar los diferentes elementos que acompañan a los roleos, es aconsejable hacer previamente una caja metálica que sirva de marco en la cual ir colocando por orden todos los hierros forjados anteriormente. En el centro del fondo de la plancha se ha previsto un hueco para poder plegar luego la abrazadera central por su parte posterior, de tal modo que al extraer estos motivos con forma de Cs contrapuestas, salgan como una unidad para incorporarse al bastidor general. Allí se sumará otras formas análogas hasta tupir la reja y producir el bello efecto que muestran estos hierros artísticos del siglo XII. Para ofrecer otras facetas de la forja tradicional, imaginemos que nuestro taller ha recibido el encargo de una reja gótica para la capilla de una catedral en Castilla, donde tantos maestros rejeros dejaron lo mejor de su arte. En la reja, los barrotes incorporan formas acorazonadas que el herrero curva y contracurva sobre una plantilla fija en el yunque. Estos medios corazones se unen entre sí y al barrote correspondiente con soldadura autógena o arco eléctrico para ganar ahora tiempo y proseguir con otras tareas labradas al modo tradicional. Cada uno de los barrotes lleva una basa que le servirá de asiento sobre el marco de la reja. Con martillos destajadores, martillos formones y de degüello, así como con estampas y tajaderas que se fijan sobre el yunque, se realizan una serie de operaciones tanto en caliente como en frío que dan forma a la basa. Paulatinamente se va señalando, rebajando, cortando y estirando los perfiles, molduras y vástagos, que si bien pasan prácticamente desapercibidos en la obra terminada, son objeto del mayor cuidado por parte del maestro, siempre ayudado en esta labor por un ayudante. La ejecución de estas piezas por separado exige finalmente la soldadura, que esta vez se hará al modo antiguo, esto es, al fuego. Tras preparar las dos zonas de unión, lo que se llama cebar, los extremos a unir, se calientan hasta que el hierro alcanza el color blanco, el punto máximo que puede alcanzar para ser forjado, a unos 1.400 grados. Inmediatamente y sobre el yunque, se golpea una pieza sobre otra hasta hacerlas solidarias. Soldadas las basas y capiteles, las formas acorazonadas y los rombos abiertos, vemos la grata composición final en la que se ha buscado la simetría y el ritmo en la distribución de sus motivos. Restan otras muchas operaciones posibles al calor de la forja, como la de esta hoja enrollada sobre sí misma, que una vez labrada es repasada por el ayudante, eliminando la escoria, rebabas y asperezas producidas por la herramienta. Así como la operación del estirado disminuye la sección inicial de una pieza por el golpeteo que la alarga o estira, hay otra tarea igualmente frecuente con la que se inician muchos trabajos y conocida con los nombres de recalcado, acortado o retacado. Consiste en dar mayor sección a la barra en su extremo para hacer a partir de aquí otro tipo de labor. En este caso, el herrero recalca, conforma y afina una bola directamente sobre el yunque. Junto a las herramientas tradicionales han aparecido en la fragua otras más potentes que permiten al maestro trabajar con menor esfuerzo. Una taladradora, por ejemplo, horada a gruesas secciones de hierro y acero, al tiempo que una fresadora elimina el material sobrante con la máxima precisión. A su vez, la soldadura autógena une las piezas más diversas de esta moderna composición que, rebasando la reja tradicional, mantiene su misión, cerrar dejando ver. Pero volvamos la mirada a la vieja forja por última vez. Veamos de nuevo el estirado de una barra de la que va a salir una forma sorprendente, pues, estando al rojo y fija sobre un tornillo, el maestro le da varias vueltas con una palanca de torsión hasta conseguir esta curiosa punta retorcida. Una vez cortada la barra en la medida que se precisa, se unirá a otras similares para, por ejemplo, coronar una de las muchas obras en hierro forjado con las que Gaudí enriqueció su arquitectura tal y como sucede en la Casa de los Botines de León. De este modo, el trabajo en la fragua no conoce límites ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en sus posibilidades de expresión artística. La Casa de los Botines de León Bienvenidos a Ars Magna. Un viaje por la historia del arte en diez capítulos. A través de sus contenidos podrán recorrer la evolución de las diferentes disciplinas artísticas, conocer el arte producido en los cinco continentes y descubrir las técnicas empleadas por pintores, escultores, artesanos y constructores. Disponen de dos opciones de navegación. El acceso lineal que permite visualizar los contenidos de cada disco sin interrupción alguna y el modo interactivo que posibilita la selección de secuencias audiovisuales en el orden apetecido. Sumando a distancia les permitirá recorrer y seleccionar las opciones dispuestas en los distintos menús. Interrumpir la secuencia elegida para acceder al menú o exposición audiovisual siguiente. Cambiar el idioma de consulta sin interrumpir la secuencia en curso y manejar su lector DVD como cualquier aparato de vídeo doméstico. Les deseamos un gran saludo. Les deseamos un gran saludo. DesafAPPIcida Desaf � Harajout Desaf besoin de un gran saludo. Desaf복 cellulada Desafattack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!